Estamos en el día previo al 25 de mayo y siempre es un buen contexto para repasar nuestra historia, para reflexionar sobre nuestra realidad. Presentamos nuestra nueva sección, tenemos historia, las efemérides y lo usamos como disparador para luego hacer nuestra entrevista en el estudio, acompañados con una profe de la Facultad de Ciencias Humanas. Durante la etapa virreinal, España mantuvo un férreo monopolio con sus colonias americanas, impidiendo el libre comercio con Inglaterra. La condena a la intermediación perpetua por parte de España encarecía los intercambios comerciales y sofocaba el crecimiento de las colonias. La necesidad de reemplazar al régimen, sumado a las convulsiones que se vivían en Europa tras la invasión napoleónica, llevaron a un grupo de la población criolla a impulsar un movimiento revolucionario. Para febrero de 1810, casi toda España se encontraba en manos de los franceses. El rey Fernando VII, prisionero de Napoleón. El 13 de mayo, llegaron a Buenos Aires las noticias de la caída de la Junta Central de Sevilla, última arma del poder español. La autoridad del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros se encontraba cuestionada. Pronto, debió ceder a las presiones de las milicias criollas y convocó a un cabildo abierto para el 22 de mayo. El cabildo, dominado por españoles, burló la voluntad popular y estableció una junta de gobierno presidida por el propio Cisneros. Esto provocó la reacción del pueblo. Cornelio Saavedra y Juan José Castelli obtuvieron la renuncia del virrey. El 25 de mayo de 1810, reunido en la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, el pueblo de Buenos Aires impuso su voluntad, creando la Junta Provisoria del Río de la Plata, integrada por Cornelio Saavedra presidente. Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Domingo Mateu, Juan Larrea, Bocales y Juan José Paso y Mariano Moreno, secretarios. Así quedó conformado el primer gobierno patrio. Una síntesis de lo que pasaba hace 209 años respecto de esta semana de mayo que alguna vez vimos en la primaria, después algún desarrollo un poco más en el colegio secundario, pero que siempre forma parte de nuestra vida como ciudadanos, como argentinos. Le damos las buenas tardes a la profesora Celia Baconsuelo, docente de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes para vos y toda la bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, por llegarse también a este canal. No, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, mayo de 1810, 209 años atrás, nosotros con el video que acabamos de compartir, la idea era hacer una pequeña semblanza respecto de cuál era el contexto. ¿Había mucha presión a nivel interno, profesora, para que se entienda la pregunta, entre los argentinos, por así decirlo, más allá de los que querían responder a los españoles? ¿Había una cuestión muy fuerte? La Revolución de Mayo sirve no solamente para volver a aquel 25 de Mayo, que es un ejercicio que nos tenemos que hacer los argentinos siempre de volver al pasado para poder entenderlo, pero también para poder comprender parte de nuestro presente. Y justamente tu pregunta apunta a eso. Hay algunas cuestiones de ese 25 de Mayo, inclusive de los días previos, y de los dos años previos, que son tan importantes también, los dos años previos a 1810, pero hay cuestiones allí que han persistido, que han persistido hasta estructuralmente, que se proyectaron a lo largo del siglo XIX y que aún hoy parecen latentes y presentes. Por ejemplo, la dificultad para construir consensos, eso estaba en 1810, ese fue un problema en 1810, porque los grupos que llevaron al proceso revolucionario son grupos que se unieron, pero resultaban de la confluencia de dos grupos, lo que en aquella época se llamaban grupos republicanos, por un lado el llamado grupo republicano, que había estado liderado dos años antes por Martín de Alzaga, un español participante del Cabildo, y el otro grupo, que era el grupo carlotista, liderado entre otros por Castelli, por Belgrano, por Paso. Y ellos se unen en el 25 de Mayo y están representados en la Junta. Pero después sobreviene el conflicto al interior de este grupo y queda muy claro que hay una falta de consenso posterior al proceso revolucionario, posterior al 25 de Mayo, una falta de consenso que impactó muy fuertemente en los años siguientes. Y es uno de los motivos por los cuales se demora la independencia hasta 1816. Es decir, hubo dificultad para construir consensos, hubo dificultad para acordar qué rumbo tomar después del 25 de Mayo. ¿Qué rumbo tomar a partir de ese acto que fue un acto de decisión política de la elite criolla de asumir el poder y dejar atrás la vida de Colonia? Cuando usted menciona la elite criolla y su participación, justamente uno a veces piensa en esos relatos que dicen el pueblo se juntó y se queda pensando, uno insisto, en si era realmente el pueblo representado por todos los sectores o por determinados representantes que tenían también sus intereses. Bien. Ahí hay dos cuestiones importantes. Por un lado, ver los grupos sociales que tomaron la decisión política de reemplazar y buscar una nueva legitimidad. Es decir, construir una nueva legitimidad porque el monarca estaba cautivo, bueno, cautivo entre comillas, pero cautivo a raíz de la ocupación que habían hecho los franceses desde la península ibérica. Y por otro lado, los organismos o las instituciones que en España representaban al rey y que buscaban legitimidad, también caen. Es decir, es el caso que ustedes mencionaron recién en la diapositiva de la caída de la Junta Central de Sevilla. Es decir, que no hay ninguna legitimidad monárquica, no hay un órgano de legitimidad hacia mayo de 1810 que pueda representar el poder soberano en toda América Latina y obviamente también en el Río de la Plata. Entonces, lo que toma la decisión de asumir y construir una nueva legitimidad es la élite criolla. Es decir, un fragmento dentro de la sociedad. Es el fragmento que tiene y que ocupa en esa época una muy buena posición económica, que tiene prestigio social y que por lo tanto va a tomar la decisión política. No podemos encontrar a los sectores populares de aquella época, ni siquiera a aquellos diminutos sectores medios, porque también había una franja de sectores medios, pero muy diminuta, tampoco los podemos encontrar en el plano de la decisión política que se tomó. Pero sí los encontramos a los sectores populares en otros aspectos de la vida y del proceso revolucionario. Por ejemplo, los sectores populares se incorporaron a las milicias. Ya se habían incorporado en las milicias desde 1806 en que fueron creados. Y después participan del ejército por la independencia. Esa es una de las vías de reclutamiento en la cual estuvieron presentes los sectores populares. Y otras también son algunos procesos que también hubo, hechos políticos, movilizaciones, en los cuales participaron los sectores populares a lo largo de los 10 años siguientes. Y después los iremos viendo de la mano de algunas figuras que pasan a ser emblemáticas y que acompañan también el proceso revolucionario desde otro lugar. Por ejemplo, los sectores populares que después acompañaron a Artigas en el proceso de levantamiento de la banda oriental, o que acompañaban a Güemes y después al caudillismo. Es decir, estuvieron participando de otras formas de hacer política, aunque no en el plano de la decisión política. Que eso es monopolio de las élites. Usted mencionaba recién de 1810 a 1816 que pasaron justamente 6 años hasta que se decide independizarse la Argentina, en este caso, como país. ¿Fue mucho tiempo, 6 años, para lo que era ese contexto histórico? ¿Fue un término mediano? ¿Se puede cuantificar de algún modo? Esa es una buena pregunta. Si uno lo pone en comparación con otros países, lógicamente es un proceso de dilación. Si uno lo compara, por ejemplo, con los Estados Unidos, la rapidez con que el proceso independentista allí se dio. Pero lógicamente que las comparaciones a veces en historia hay que ser muy cuidadosos por cuanto las realidades coloniales de ambos países también fueron diferentes. E inclusive, si uno lo compara con otros países de América Latina, ahí sí, yo diría, el proceso independentista en nuestro país fue emblemático y fue paradigmático. Porque se toma la decisión de declarar la independencia en 1816 en un momento que era el peor de todos los momentos. El más difícil, porque veníamos, digamos, de perder el Alto Perú, que era nuestro territorio emblemático en la guerra de defensa contra los realistas. Teníamos un contexto muy adverso en Europa porque nadie apoyaba a las repúblicas. Por el contrario, todo, digamos, por lo menos en Viana, en 1815, se dejó claro de que había que apoyar sistemas monárquicos absolutistas y había que desbaratar todo intento revolucionario que hubiese en cualquier lugar de Europa y mucho más en América Latina. Con lo cual, entonces, y además teníamos nuestra élite criolla otra vez dividida, el grupo que lideraba San Martín, fuertemente enfrentado con Alvear. Entonces, el contexto y la situación era la menos propicia para declarar la independencia. Y además teníamos una guerra civil con Artigas. Desde el menos propicia, sin embargo, se declaró. Quiere decir que a veces, digamos, los puntos de comparación tienen un problema. Y yo creo que mejor hay que leer los procesos y los tiempos históricos. El tiempo de la independencia tiene su propia explicación, su propia lógica y comparado con otros países fue relativamente rápido. Bien. Un punto para tener en cuenta, al menos para reflexionarlo. Y volviendo un poco a lo que usted decía de la falta de los consensos. Eso, por allí, tratando de buscar una respuesta lineal, tendrá que ver, que no sé si es lo correcto, ¿no? Pero digo, tendrá que ver con los cegos, con algún interés sectorial en particular. Porque de pronto, si uno analiza en frío respecto de no pertenecer más a España y decir, bueno, vamos todos juntos ahora. Y esas cuestiones, esas fisuras internas que tanto cuestan y tanto a veces nos llevan en pérdidas de tiempo, ni que hablar en lo que cuesta el desarrollo de la nación. Digo, ¿por qué se da? ¿Cuál es la causa de esa falta de consenso que por ahí nos caracteriza? Hay varios. En aquella época había varios motivos. Pero yo te diría que una de las cuestiones es que, y a diferencia de las dirigencias que a veces son más contemporáneas, una gran diferencia que tal vez uno tenga que aprender de aquella dirigencia, es que aquella dirigencia hacía una muy buena lectura de lo que eran los contextos. Pese a las distancias y a la dificultad que en aquella época había para comunicarse muy rápidamente, es decir, los sucesos en Europa tardaban un par de meses en ser conocidos aquí, sin embargo hacían una muy buena lectura de los escenarios y de los conflictos que había en esos escenarios. Eso explica por qué adoptaran de pronto la moderación y decidieran en 1810 que no era prudente en ese momento avanzar en un proceso independentista. Además, no te olvides que esa es una decisión que se toma en Buenos Aires, capital del virreinato, y por lo tanto tiene que ser consensuada con las élites del interior del país. Élites del interior virreinal, que en aquel momento son bastante complejas, bastante diferentes entre ellas. Y bien, eso había que someterlo también a una construcción con el interior. ¿Élites conservadoras, imaginamos? Yo no diría conservadoras, no sería un concepto apropiado en la época, son también élites criollas. Lo que ocurre es que tienen diferentes modos de relacionarse con sus grupos sociales, diferentes modos de relacionarse también con la vida económica. Por ejemplo, la élite salteña, es una élite que tiene un vínculo, por ejemplo, depende de toda su vida económica, depende de la relación que tiene con los indígenas y los mestizos, que son los que trabajan en sus estancias. La élite cordobesa es una élite mucho más comercial, aunque también tiene intereses en la ganadería y en la producción textil. Y las élites, por ejemplo, sanjuaninas y mentocinas, tienen una vinculación muy estrecha con Chile, con los mercados chilenos. Y las élites del litoral, pese a que tienen vinculaciones también con el interior del país, pero también lo tienen con Brasil, con los mercados que están en Brasil. Entonces, a veces no siempre coinciden todos sus intereses. En lo que sí están de acuerdo es que había que sostener el comercio, que era lo que daba vida a eso. Y sobre esto sí hay, digamos, un consenso, en el sentido de que la revolución afecte lo menos posible a la actividad comercial, pese a que la va a terminar afectando muy fuertemente. Claro, al tiempo relativamente después, ¿no? Hay un impacto sobre el comercio. Y hay un impacto sobre el comercio porque la nueva comunidad política que se construye, que ni siquiera alcanza a ser un Estado, porque no tenemos un Estado nacional en 1810, ni mucho menos, es una nueva comunidad política, pero esa nueva comunidad política necesita recursos para mantenerse. Y los recursos se buscan sobre los sectores que más tienen, y los que más tienen son los comerciantes. Entonces, uno a veces se pregunta cuál es el costo político que se asumen de determinadas decisiones. En los costos políticos y en los costos económicos, sobre todo. Es decir, ¿qué costo económico significa ser independiente en aquella época? Plegarse un proceso revolucionario, iniciar una vida independiente, ¿qué costo económico? Y trajo un costo económico para los sectores más pudientes. Además de los españoles, ¿no? Que sobre los cuales también se les recargó. Y sobre el resto de la sociedad, los impuestos. Entonces, no hay otra manera, o no se encuentra otra manera que no sea de recargar con impuestos a la población. De manera que, digamos, ser independiente también implicó un costo. Obtener los años posteriores y finalmente buscar esa ansiada república o la construcción de un Estado implica un costo económico. Profesora, muchas gracias por ayudarnos a reflexionar, a pensar, a imaginar un poco cómo era doscientos y pico años atrás ese contexto que le dio origen a esta Revolución de Mayo, como se llama. Bien, gracias a ustedes. Bueno, muy amable. Gracias. Hablábamos con la profesora Celia Vasconsuelo respecto de lo que sucedía en Buenos Aires, fundamentalmente hace 209 años. Nos vamos ahora a la pausa. En minutos volvemos con más la tarde de UNIRIO TV. ¡Suscríbete al canal!